¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ambre por medio, no te cuesta! ¡Sóqueme aquí solo! ¡Buenas! Nosotras pensamos que termine. ¡Uno! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Bueno, bueno ahí. ¿Ahora qué hay más? Vale, ahora tenemos como jugadores que han instalado como Fairplay, tenemos a Judi. Ah, Fairplay Judi. Hay que jugar con otro equipo, ahora no era mi equipo. Es un poco chaquetera. Vale, y como MVP, a Luis. Bueno, 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 bueno. Una pieza para ir a los botones.